Mira, yo creo que es un destino bellísimo, no por algo un destino que lo tiene todo, sé que es un destino que tiene un maravilloso recinto, tiene sus playas, en este caso, que aunque no lo vendan como playa, es parte del atractivo, y para el segmento de congresos y convenciones es excelente. Sentimiento de apoyo, sentimiento de apoyo porque sabemos que no pasa nada, que en realidad es un Veracruz de alguna manera seguro, que queremos que todo México sepa que de alguna manera pueden extraer a sus grupos, las gentes ahorita con los mil implanes que he platicado, saben que tienen una seguridad tremenda, se está dando en este evento, y ellos lo están sintiendo y es una seguridad para la gente que van a traer para sus grupos, eso es seguro.